De López Riverón y Jorge Viña De Vendimia en Vendimia En mi tierra viñatera Están los cosechadores En mi tierra viñatera Están los cosechadores Con una carga de sueños De sueños trabajadores Con una carga de sueños De sueños trabajadores Allá en la viña esperando Por el sur con polvoriento El racimo a la bodega Al sueño no lleva el viento El racimo a la bodega Al sueño no lleva el viento Llegan los cosechadores Golondrinas bulliciosas Van de Vendimia en Vendimia Por San Juan y por Mendoza Van de Vendimia en Vendimia Por San Juan y por Mendoza Vamos con la segunda Aplauso para esta guitarra soberbia Por favor Linda las palmas Linda las palmas Purvió ver el acero Morning a la pasión Orujo en los callejones Les va perfumando el paso Orujo en los callejones Les va perfumando el paso Es seña que a la cosecha le va llegando el ocaso Es seña que a la cosecha le va llegando el ocaso Destino de andar en caminos y de cosechar ajeno Pal que nunca tuvo nada, todos los rumbos son buenos Pal que nunca tuvo nada, todos los rumbos son buenos Llegan los cosechadores, golondrinas bulliciosas Van de bendimien, bendimia, por San Juan y por Mendoza Van de bendimien, bendimia, por San Juan y por Mendoza Muchas gracias Eduardo Aliaga